¡Tristín! ¡Tristín! ¡Como que está en un ataque! ¡Ya se lo vio! ¡Ya se lo vio! Esta es la mía, mira, ya la limpié. Chilango contra Chilango. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Vale, rato! ¡Vale, rato! ¡Ahora! ¡Despacito, rato! ¡Despacito! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! Ya voy, ya voy. ¿Quién está bien? ¿Qué no hay tan? Yo creo que es el momento de que la mujer, cuando nos lo demuestre... ¡Sí! ¡Qué lo hagan! ¡Qué lo hagan! ¡Qué lo hagan! Pero yo nunca lo he hecho, yo nunca lo he hecho, yo nunca lo he hecho, pero ya pónganle cinco galletas, que le pongan cinco galletas. A ver, qué luna gícana. A ver, qué luna gícana, qué luna gícana, qué luna gícana, qué luna gícana. A ver, qué luna gícana. A ver, qué luna gícana, qué luna gícana. A ver, qué luna gícana, qué luna gícana, qué luna gícana. A ver, qué luna gícana, qué luna gícana, qué luna gícana. A ver, qué luna gícana, qué luna gícana. A ver, qué luna gícana, qué luna gícana, qué luna gícana. A ver, qué luna gícana. A ver.